Corazón de melón Dime, manzanita No te das paltas, ¿ya? Pero ese sábado cenamos con mi hermana y su esposo Espera, 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 naranjas ¿Tengo partido? Viña, ya quedamos Oye, pero tu hermana es una calabaza Y su marido es tremendo zanahoria ¿Y tú quién te crees? ¿La última chupada del mango? Bueno, si me quieres hacer un cherry Calla, platanazo Bueno, me importa un rabano tu partido, igual vamos a ir Y a mí me importa tres pepinos A hablar con el fresa de tu puñado Bueno, patoncito, vamos a ir Está yuca, para ti es papaya Pero yo me como un choclón sobre economía Y después me pongo rojo como un tomate No mezcles papas con camotes ¿Cómo te encantan? Te rajino Ya, 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 vamos a ir No pasa nada de ensalada ¿De frutas o de verduras? Directamente desde los productores hasta tus manos Mamá sabe, todas las frutas y verduras están en Totus